Un mendigo Que vagaba por la calle Se desvujo La tensión le llamó Dos enamorados Que expresaban con caricias y pasión El amor Que un día también sintió Sin creerlo El destino le robó Aquel amor tan sagrado Y desde entonces Anda solo por la calle Ya no tiene Quien le quiera, quien le ame Solo espera que el destino De él se apiade Y le devuelva su amor Llora, mendigo, llora Aquel amor Aquel amor que sentía Y que un día lo abandonó Y que un día lo abandonó Llora, mendigo, llora Aquel amor Y anda solo y triste por la calle Esperando que el destino De él se apiade Llora, mendigo, llora Aquel amor Aquellos dos enamorados Lo llevaron al pasado Y pidiendo amor Llora, mendigo, llora Aquel amor Ya no tiene quien le quiera A quien le ame Y le dé comprensión Llora, mendigo, llora Aquel amor Llora, mendigo, llora Llora, mendigo, llora Aquel amor Sin un amor El alma muere de tristeza Y mendigo, llora Llora, mendigo, llora Aquel amor Y que decía A piarte de mi señor Devuélveme mi amor Llora, mendigo, llora Aquel amor Llora, mendigo, llora Aquel amor Llora, mendigo, llora Llora, mendigo, llora Así es Aquel amor ¡Gracias!